Si tú no estás usando el poder de los números, no estás logrando tus objetivos, entonces empieza a hacerlo. El 1 es fuerza, iniciativa. ¿Necesitas que alguien en tu oficina o en tu vida tome la iniciativa? Contáctale a la 1 en punto. Oye un número que sume 1. Si es 10, mejor, porque el 0 va a potencializar ese 1. Si necesitas llegar a un acuerdo y estás teniendo dificultades, cítale a las 2. Si necesitas comunicar algo que tienes dificultad, 3. Si necesitas un mayor esfuerzo de tu equipo, haz una reunión a las 4 o algo que sume 4. 10 y 3 de la mañana, por ejemplo. No tiene que ser a las 4. 12 y 1. Y pon ese horario mismo. 12 y 1. ¿Y por qué? ¿Pero qué pasó, jefe? ¿Por qué me citas ahora? Y decís, ¿cómo así? Si tú ves las lives en Brasil, todos ellos tienen. Es que live de las 11, live 927, live 707. Cada cosa tiene una intención. Si necesitas que las personas no se resistan a un cambio, el 5 te va a ayudar. Y aquí, mira tú. O sea, no necesariamente es una cuestión de la oficina. Es para cualquier momento de la vida. Si necesitas un proceso de apoyo, necesitas un cariño especial, haz algo con el número 6. Lleva 6 rosas a tu pareja, yo que sé. Mas hay algo, 6 chocolates. Me explico. Haz algo con el número 6. No tiene que ser solo la hora. Tú puedes hacer estas cosas con objetos. Escribe dos palabras a tu pareja. Te amo. Y déjame ver una cosa. Te amo. 5. Mira. Si ella se está resistiendo al cambio, ponle te amo mensajito. Dos palabras, ¿verdad? Vas a conseguir ahí la colaboración. Y el 5 es resistencia al cambio no va a haber. Me explico. O sea, parece fuego, gente, pero no es. Es serio. Si necesitas más conocimiento. 7. Si necesitas materialización, 8. Por ejemplo, en tus cuentas bancarias, donde todo hay dinero en tu mundo, pon un 8 ahí en tus claves, que sume siempre 8. Porque tú quieres materializar. Y si quieres ya estar ahí en un proceso de dador, de generosidad, 9. Es muy importante que nosotros sepamos cómo funciona este mundo numérico.